Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Doctor Juan Cárdenas, vamos a la distancia. Un abrazo, doctor. Buenas noches, don Richard, Lucho, María, ¿cómo está? ¿Cómo está? Amigas, oyentes, televidentes, sobre todo de esa quinta región del país, que está lleno de las fronteras, le saludamos con nostalgia, pero con la esperanza de que vamos a recuperar la patria. Y acá, en el patio, en el Ecuador de todos, nuestro saludo, en que Hechos Ecuador tiene la enorme responsabilidad de ser fiel a las convicciones que inspiran en su trayectoria y a la vez hacerle honor a la verdad. Entonces, comencemos, estamos a disposición. Muchas gracias por recibirlo. A usted, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y por ser parte de este medio de comunicación, parte del equipo de Hechos Ecuador. Bueno, hay una cuestión muy preocupante. Se la voy a poner por el lado humano. Los deportistas, doctor, los que traen sus medallas de oro, esos deportistas que Moreno dijo alguna vez para qué tantos centros, queridos ecuatorianos, ecuatorianos, Estados Unidos solo tiene un centro y lleva cien medallas. Aquí hay cinco y si nosotros nunca tenemos una medalla. Y le han tapado la boca. Pero le han tapado la boca los deportistas pobres, los nubles, los que llevan una media cita rota, pero no importa, siguen entrenando. No hay que crear el Estado, la Asamblea, una ley capaz de amparar a estos hermanos deportistas que muchas veces se ven hasta en la indefensión y tienen hasta que rogar a los dirigentes para que, por favor, los lleven a participar a concursos internacionales. ¿Qué tenemos que hacer? Partamos desde allí, mi doctor. Las medallas que nos han entregado nuestros compatriotas, Carapaz y dos damas maravillosas, de origen realmente humilde, y en el caso, especialmente de nuestra medallista de oro en el levantamiento de pesas, viene de una familia de exiliados, de perseguidos, que es de seguir con una tragedia a cuestas. Sin embargo, son estas compatriotas, Richard Carapaz, los que nos han alegrado la vida en medio de este mar de lágrimas. Cuando recordamos que la consigna fue desaparecer todo vesticio de la Revolución Ciudadana y esa fue la consigna, que lamentablemente no detectamos que estaba en marcha, inclusive desde la campaña electoral para la segunda vuelta en la que supuestamente nosotros, con nuestro esfuerzo, ganamos las elecciones, con el señor Moreno, no reparamos, porque cada ladrón junca de acuerdo a su condición. Nunca esperamos que hubiésemos sido víctimas de una traición tan grande, tan monumental, tan nostruosa, tan destructiva y lo que construimos en diez años se han afanado por destruir en los últimos cuatro años y algo más. Los centros de alto rendimiento, ubicados en lugares estratégicos, en la provincia de Esmeraldos, en Imbabunda, en la provincia de Pastaza, en la provincia de Azuay, en la provincia de Uruguayas, eran una respuesta a la exigencia de al Ministerio de Deportes es un impulsador de todas las disciplinas deportivas que se quedaban al margen y que no forman parte de aquellos deportes que llaman de multitudes, pero que ya no son tales, son simples empresas, mercantiles, fabricantes de fortunas, pero los deportistas, particularmente de deportes individuales y de alto esfuerzo, recibieron con el Ministerio de Deporte, creado e inspirado por la Revolución Ciudadana y por ese genio estadista que es Rafael Correa, buscó el afinamiento de esta herramienta maravillosa, el deporte como expresión de cultura, de formación, de disciplina, de la búsqueda de la excelencia con cinco centros de alto rendimiento. Contra ellos se fueron los mediocres odiadores, los abandonaron y allí están convertidos en un testimonio del odio, de la mediocridad y la destrucción de los sueños. Sin embargo, compatriotas, hay una ley de la compensación que no la pueden eludir. Es el hecho de que más temprano que tarde, como ocurre en Tokio, son nuestros deportistas quienes reivindican ese trabajo y exigen con sus medallas obtenidas con un esfuerzo supremo casi a costo de sus vidas que impere la razón, la lógica. ¿Qué sacar sin destruir los centros de alto rendimiento deportivo? Que eran una estructura y un proyecto de altísima calidad y tecnología, donde los deportistas o sus prospectos de tales ingresaban con la seguridad de que tenían asesoramiento, formación, promoción, hasta culminar con sus esfuerzos, donde tenían una vivienda compatible con el esfuerzo que realizaban y su dignidad humana. Recibían inclusive un salario. Era una inversión, pero eso no entendieron, una inversión. El deporte desde esa perspectiva es una inversión. se crean inclusive prototipos, ejemplos, referentes para nuestra juventud. Y ese que fue un esfuerzo tan grande que inclusive nos proporcionó importantes satisfacciones en medallas obtenidas en competencias internacionales, continentales. Hoy se han consagrado y ha sido un mentis para quien repitió una frase completamente infeliz. ¿Para qué vamos a apoyar el deporte? Yo no apoyo el deporte porque no hemos ganado nada. Señor Carapaz, ¿qué le dice usted a ese difamador? Vean ustedes que de ese pueblo hecho del barro de de aquellos jóvenes que en su infancia sufrieron toda clase de privación. Ellos en la década ganada vieron en esos centros de alto rendimiento la tabla de la consagración de sus sueños, de sus proyectos de vida. Pero bueno, que este sea un sacudón a la conciencia nacional. En primer lugar, para que no le sigamos el juego a estos vendedores de tragedias, a estos mentirosos, destructores de las grandes utopías de nuestro pueblo. ¿Quién hubiera pensado que hoy estemos con tanto en el medallero a nivel planetario? Con medallas ganadas por gente de nuestro pueblo. Y qué hermoso también es ver, por ejemplo, que sin que nadie se haya propuesto, por ahí a alguien se le ocurrió publicar una fotografía. en la que una de nuestras deportistas galardonadas con el oro de Tokio, en su tiempo le agradecía haber creado el Ministerio de Deportes y los Centros de Alto Rendimiento justamente al presidente Correa del Tokio. Pese a la desesperación de esta pauta mediática por esconder todos los logros que no pueden esconder, no pueden taparlo, por ahí se les escapó no es noticia y tendencia en las redes a nivel no solamente del país. esa tendencia muestra a las claras que un presidente visionario, un estadista, un revolucionario que cambió las estructuras mismas, cariño, el transporte, hoy por hoy nos dio la razón a quienes aún porfiamos en esos sueños y nos da impulso para renovar el esfuerzo y afincar el destino del país en eso que llamamos la recuperación de la patria. Esta es una forma en la práctica de recuperar aquel terreno que fertilizó con sus sueños, con su visión futurista, un gran estadista latinoamericano como Rafael Correa. No es ni mucho menos el deseo nuestro de subirnos como aquel ministrito que solo sirvió para dar teniendo el celular y para que haya el saludo oficial cuando el triunfo histórico de Richard Carpaz y que empezaron a tirarse la pelotita el comité olímpico ecuatoriano, el ministerio o secretaría del deporte que en definitiva fallaron en su tarea de impulsar, de apoyar a nuestros deportistas. En el caso del ciclismo ni siquiera pudo llevar un entrenador masorista. Una soledad total, un abandono total que hace más grande su epopeya, su hazaña. en esas condiciones mientras países del primer mundo organizaron todo un equipo para llevar adelante una performance de primera categoría para ganar Tokio, nuestro compatriota tuvo que usar su talento, su fuerza, su sacrificio al nivel extenuante jugándose la vida para sorprender al mundo con una jornada inoculada. Pero eso debe haber sido bajo el auspicio del Ministerio de Deporte ecuatoriano que coordinando con el Comité Olímpico ecuatoriano que volvió a hacer el desfile de las maletas viajeras de los que turistean a costilla del presupuesto nacional volvieron a ser los que prefirieron ir a la curiosidad de las Olimpiadas y no enviar a los técnicos a los entrenadores a los que realmente necesitaban nuestros deportistas para fortalecer su participación. Se han dicho muchas cosas al respecto pero queden claros por favor que no nos vengan a decir que somos del tercer mundo que no nos merecemos nada que no hemos logrado nada no el Ecuador es capaz de cosas extraordinarias en 10 años nos convertimos en el referente de toda la región y tienen que saber queridos que hay universidades en Europa que estudian la asignatura del socialismo del siglo 21 que inspira la revolución ciudadana y con esto con estos son logros en el deporte solo hacemos una presencia que el mundo ya calificó pero que hemos dado pasos de retroceso a esa etapa tan sombría tenebrosa como fue el tiempo de una partidocracia dominante que ha regresado con ínculas de tomarse el poder total pero aquí estamos compatriotas para crear conciencia para que se entienda la función de estar y para que entiendan también que no pueden seguir bregando por una privatización de todo el achicamiento del tamaño del Estado que solamente quede el Estado como un policía para cuidar las grandes fortunas de los privatizadores eso no puede no puede ser la asignatura que inspira el Ecuador de 17 millones de compatriotas hoy subidos en una ola de optimismo hoy con un enorme émbolo que nos permite soñar a lo grande hoy constamos en la lista del medallero a nivel planetario entonces ya mostramos que en la década ganada fuimos capaces de aterrizar los sueños en una hermosa realidad con el cambio de la matriz productiva con el cambio de la matriz energética con la soberanía alimentaria y energética con una serie de factores que permitieron crear un Estado de bienestar con educación con salud con vialidad con organismos autónomos descentralizados atendidos puntualmente por favor señores alcaldes señores presidentes de justos parroquiales señores prefectos no se olviden que en la década ganada el último día del mes se acreditaba en forma puntual y automática las participaciones que les corresponde del presupuesto general del Estado sin que tengan que hacer ninguna gestión sin que tengan que valerse de nadie sin intermediarios ni tramitadores como ya está volviendo a ocurrir ahora no nos olvidemos de aquello que fue bonito de construir ese Estado de bienestar bonito y no hay que olvidar también que los pagos las mensualidades de los sueldos de los empleados se pagaban entre el rango del 20 al 25 de cada mes otra cosa son las transferencias las que usted está diciendo pero los sueldos y las remuneraciones se pagaban entre el 20 y 25 de cada mes puntual ese es un recorrer y es muy oportuno Lucho que complementa la gestión seria patriótica pensando en el ser humano de un gobierno que privilegió al ser humano por sobre el capital sin despreciarlo sino convirtiéndolo a los dos en elementos sustantivos de los procesos productivos pero no para que el ser humano sea el sirviente de capital estas ideas que se convirtieron en realidades nos enseñaron que ya tenemos con quien comparar y con que comparar somos una raza de gente vencedora de luchadores permanentes hombres y mujeres y esto tiene que regresar a convertirse en el mejor activo pero tenemos que desarmar don Richard Lucho queridos amigos tenemos que desarmar esas bajas pasiones que nos vendieron entre comillas los grandes medios privados de comunicación que nosotros disque por ser correístas estamos descalificados y por qué podrían decirnos por qué acaso nosotros esa generación que fue capaz de construir la década ganada acaso no vivimos mejor en esa década por favor yo no nos descalifico y entonces tenemos que reconstruir el espíritu de la patria despejando desalojando el odio como la herramienta que está destruyendo tanto ahora ya estamos viendo por ejemplo en Quito en Quito hasta se dicen muchas chanzas muchas bromas por ahí la gente y la y la salquiteña ha salido para para decir lo suyo gente esto que parece una caricatura que el uno le manda decir al otro esta semana te toca a ti la otra semana me toca lunes, miércoles y viernes yuda martes, jueves y sábado una cosa tan trivial es la capital de los ecuatorianos que ha tenido alcaldes realmente honestos trabajadores dignos de respeto pero que por último ahora sí ya da ni con quien comparar pensábamos que lo peor que le pasó a Quito fue la alcaldía del anterior del señor Rodas y creímos que peor que ese ya no hubiera existido no, no estos están ganando el derecho entre comillas de ser más peores como diría como diría el compadre Fortunato porque están empeñados en imponer sus agendas sus ambiciones de grupos de castas en Quito hablando en pleno siglo XXI de estirpes de que no hay que permitir que siga de alcalde alguien que no les gusta por el color de su piel o porque se peina de esa manera porque no tiene más de unos 70 de estatura y que por fin se recuperó la alcurnia el ancestro de la gente bien ¿a qué le llaman gente de bien? por favor y por ahí ya salió Lucho una dama salió una señora de apellido Granados doña Rosario Granados reclamando la propiedad total de Quito hasta Tambillo que tiene escrituras inscritas y cosas parecidas es decir la caricatura se va redondeando pero Quito abandonada a su suerte y su cuerpo edilicio convertido en un manojo de oportunistas que lo único que buscan es treparse en el grupo que esta semana puede estar gobernando en ese municipio eso es terrible esto es vergonzoso esto nos hace mucho daño debemos volver a lo que pido un país institucionalizado en que el estado como tal cumple su papel cumple su papel desde el punto de vista de lo más importante de lo más importante de lo más sagrado que es garantizar el bienestar de todos los compatriotas inclusive de los banqueros claro sin embargo hay una tendencia por destruir por privatizar por concesionar por desbaratar por debilitar y por achicar disque el tamaño del estado y con esto lo único que provocan es el despido masivo de muchos hombres y mujeres que viven de su trabajo y cada vez aumenta más el porcentaje de desempleados en el país con un gravísimo atentado en contra del derecho a la vida y si esto no se entiende por favor entendamos que si en el mundo repito una vez más esta proclama si alguien me demuestra que en el mundo algún país se desarrolló de la mano del neoliberalismo y del recetario del Fondo Monetario Internacional yo me callaré para siempre nunca va a pasar eso oiga Juanito este después regresamos al asunto deporte pero ya que está puesta la imagen ahí de doña Brick Baca yo lo veo de un ángulo que hay un entuerto que va a terminar en este asunto de lo que pasa en la alcaldía de Quinto por el momento ya se aceptó don Yunda ya es el alcalde de Yunda y doña Brick Baca es la vicealcalde ahí porque hasta aquí se reunieron 15 concejales y nombraron a doña Brick Baca entonces el señor guardera se quedó sin la alcaldía y se quedó sin la vicealcaldía entonces ¿a dónde va a quedar don guardera? ya se quedó sin banquito el que se va a Quito pierde su banquito ya no ya no ya no toca ningún pito en la alcaldía de Quito pues doctor ¿no le parece? bueno mientras hay el derecho al pataleo todavía tienen algunas acciones que pueden intentar pero que lo único que hace es grabar la situación pecaria de Quito la carita de Dios y como se ven las cosas tanto esfuerzo tanto comercio de votos para unos cuatro o cinco días de vicealcaldía realmente un resultado pauter ojalá ojalá que esa ciudad capital la nuestra pueda enrumbarse por el camino de la voluntad popular que el señor yunda se diga lo que se diga a él le pagaron con la misma moneda él también traicionó a quien puso su nombre en una lista de asambleístas traicionó se fue y se fue y él dijo no sé es un problema que no sabe si se va con papá o con mamá total se fue con guarderas no le fue ni con el uno ni con el otro entonces así las cosas repito la agudeza de la salquiteña se ha aprovechado para hacer algunas chances sobre estos episodios que son tristes que son vergonzosos que no puede continuar aquí pero cuando creen que todavía es hora de las castas de la gente de bien yo pregunto y quien es la gente de mal los pobres la gente humilde los que no tenemos como los perros perigrí que les pasa ya tienen que entrar en razón y al amparo de la voluntad popular que eligió al señor yunda como su alcalde en quito esa debe ser la primera condición y si es de actual legalmente pues planteen una revocatoria del mandato o como ya falta poco para la renovación de los organismos seccionales que se lance de candidatos y verán a como les toca este Juanito regresemos al asunto deporte este perdón y de deportes Lucho de donde acá tú hablando de deportes pero yo siempre yo fui deportista pues yo soy voleibolista mi doctor yo era yo me jugaba hasta 10 partidos no en la semana el mismo día no en la semana que me diga usted en la semana no el mismo día me lo daba a los 10 partidos pero acompañado ahí con algunas cositas que refrescaban el ánimo doctor lo que tenía que le quería decir es que hay que hablar las cosas como son este gobierno inicia y el 14 de junio este gobierno crea mucho no es que crea que lo retoma el ministerio del deporte y en la época de correa unió lo que era la secretaria de deporte al ministerio de educación pero el asunto de Lenín Moreno lo bajó a nivel de secretaría de deportes y le quitó cualquier cantidad de instructores le bajó los presupuestos le hizo cualquier cantidad y llegó todavía hasta el atrevimiento de decir de que aquí hemos creado este elefante blanco cinco de alto rendimiento ustedes que creen que en Estados Unidos cuántos hay de alto rendimiento allá hay dos y siempre sacan medalla acá no tenemos ninguna medalla o sea tamaña grosería de este señor nefasto que de verdad te da vergüenza nombrarlo pero esperemos que ahora con estas medallas que tenemos con la realidad que nos están contando los deportistas que hemos llegado a saber lo que usted muy bien dice que todos los otros sabemos que no podían llevar un masajista que una deportista denuncia que ella quería ir con su entrenador y le dijo si tú esto es lo que está corriendo en las redes si tú estás conmigo va al entrenador y ya lo manda a rodar y hay cosas más grandes más graves y profundas donde hoy en día se sabe de que hay dirigentes que duran 30 años 20 años 10 años dirigiendo y han pasado tantos ministros de deporte o secretaría de deporte y no más toca a nadie entonces esto es una una pequeña mafia en el deporte y ahora porque estamos a nivel de medallistas nos enteramos nos enteramos de que ha sido algo bien oscuro como se maneja al deportista de élite Correa le dio su sitial le dio verdaderamente le hizo le elevó la autoestima a los deportistas creando estas organizaciones de alto rendimiento pero esta gente doctor esperemos que con estas medallas que hemos obtenido cambien la mentalidad y le den un buen presupuesto a deporte el el acto de haber desaparecido al ministerio de deporte y entregar esa tarea a una secretaría de segundo orden se inscribe en ese afán de perjudicar de desprestigiar al gobierno de Rafael Correa cuando se actúa inspirado por el odio por la persecución no les sale bien nada y esta es una muestra clara que lo que ellos destruyeron no quedó ahí se convirtió en una semilla que pese a toda su acción desinstitucional se adora simplemente germinó este es un buen mensaje para que se entienda que el deporte debe responder a una política pública del estado haciendo abstracción de la ideología y la tendencia del gobierno imperante por voluntad del pueblo una política del deporte debe ser una política pública no de gobierno sino del estado porque sólo así lograremos un seguimiento virtuoso para lo que nos acaban de entregar estos pioneros de la dignidad del esfuerzo supremo portadores de tres medallas y por primera vez el Ecuador a través de dos damas levanta una medalla en una olimpiada estamos hablando de hechos consagratorios de enorme trascendencia y son deportes que requieren un esfuerzo al máximo al máximo nosotros vimos la carrera de del compatriota Richard y pudimos seguir los diferentes momentos que vivió esa competencia de cómo los equipos europeos tenían todo un grupo de protección que facilitaba la tarea de sus elegidos nosotros tuvimos a un compatriota como Jonathan Narváez que se jugó al sacrificio para ayudar a la tarea de uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad como es Richard Carapaz para el ciclismo y fue un momento tal en que cuando había una diferencia de más de 20 kilómetros de distancia de los que ya tomaron la delantera y cuando comenzaba la subida ahí es cuando Richard se escapa en un momento de descuido se escapa y en el primer reporte ya se habla de 13 kilómetros de diferencia hasta que llega al plano con 6 kilómetros de diferencia cuando comienza la última subida del Fuji esa subida que le llaman matadora fue el de la consagración de un compatriota que llegó más allá del límite de sus fuerzas humanas ese es un compatriota excepcional y esos son los ejemplos que debemos nutrir a nuestra juventud a nuestras generaciones que vienen y que deben encontrar esos referentes ejemplares está bien que las redes sociales los instrumentos virtuales ocupen el tiempo mayor de nuestra juventud la música ruidosa todos lo hemos tenido a nuestro tiempo pero que no nos olvidemos de estos referentes ejemplares que deben marcar la ruta inclusive de ciertas vocaciones que se despiertan al calor de estos logros maravillosos así que no puede no puede ser una una simple acción de un gobierno ni de un ministro de buena o mala voluntad a que inspire estas tareas tan maravillosa debe ser repito una política de estado que trascienda a los gobiernos de turco para que se cumplan a largo plazo planificaciones que nos permitan sostener en forma profesional con presupuestos suficientes la participación de nuestros deportistas en todas las competencias y planificando sobre todo como ideal el evento de las olimpiadas es quizá la mayor consagración para un deporte a nivel planetario bonito para concluir por mi por mi parte este que le pareció la las denuncias que están habiendo en relación a que los viajes que van a este tipo de eventos no llevan a los verdaderamente asistentes a los técnicos a los entrenadores otros países llevan hasta los chefs para hacerles la comida lleva a un equipo humano completo nosotros nosotros en cambio llevamos familiares parientes de los dirigentes los dirigentes y sus amigos son denuncias que han salido el día de hoy no lo estamos diciendo por ofender a la dirigencia sino que ellos mismos están diciendo los deportistas lo que ha pasado donde se han ido en estos viajes personas que no tienen nada que hacer con el área deportiva solamente han ido personas para pasear en otros términos utilizando el recurso de de las áreas del comité olímpico que que da ese dinero para esta cuestión ¿no es cierto? pero yo quisiera preguntarle este bonito mi última pregunta es en cuanto al pronunciamiento que ha hecho el presidente de México no sé esto usted lo ha escuchado en el sentido de que va a haber una nueva conversión con convivencia latinoamericana para dejar a un lado a la OEA y hacer este tipo de integración realmente porque inclusive en los Estados Unidos ya están observando el accionar de la OEA de lo que pasó en Bolivia entonces el presidente de México está haciendo un llamado para hacer una organización que reemplace a la OEA que fue una de las ideas de nuestro presidente Rafael Correa para combinar su primera inquietud yo recuerdo que hace tres cuatro décadas y se anunciaba la delegación de Ecuador a las olimpiadas éramos convidados de piedra llevábamos uno o dos deportistas pero iban como 40 o 45 invitados allí iban hasta el vecino y parece ser que esto quiere regresar pero la actuación de nuestros deportistas y las medallas que los consagran a ellos y lo ponen en el pedestal de honor al Ecuador y nos congració de tal manera que sentimos el profundo cariño de ser ecuatorianos cuando escuchamos en el podio más alto el himno de la república del ecuador esto no puede regresar que se olviden aquellos que se creen maletas viajeras que salen a hacer turismo con la plata del estado seguramente cuando retorne la delegación los delegados del comité olimpio ecuatoriano allí debe haber un fuerte remeso y allí debe haber una profesionalización por ramas del deporte para asegurar lo único que es realmente importante son los deportistas lo demás es complementario en cuanto a lo ocurrido en México en primer lugar el domingo sucedió una consulta popular en México donde la gente que quiso fue a votar pero se manifestó un 96% a favor de que se enjuicie penalmente a los expresidentes precisamente para que no haya la impunidad que ha imperado en México y no nos olvidemos que inclusive el actual presidente había participado en dos elecciones anteriores y en las dos él reclamó que fue víctima de un faraude y que por fin en la tercera ocasión en que la diferencia ya fue imposible de ocultarla fue proclamado por el organismo electoral ese es el presidente de México una persona que también soporta una ofensiva mediática brutal pero él mantiene una posición altiva con un pueblo movilizado que lo respalda y que le da la autoridad moral para expresar temas como estos que son dedicados y que a algunos como que les les estremece manifestar es el hecho de que la OEA que nació como la herramienta para que los países integrantes puedan vivir en armonía en paz promuevan sus mejores valores reciban la experiencia de los hermanos mayores el ideario de la OEA es un verdadero poema a la solidaridad a la autodeterminación de los pueblos al respeto a la autonomía de cada estado a la libre determinación pero sucede que coincidimos con lo dicho por el comandante Fidel Castro él dijo que la OEA no es más que el ministerio de las colonias de los Estados Unidos y no nos olvidemos que la OEA fue la primera que justificó ese bloqueo criminal que ya dura más de 60 años de Estados Unidos contra Cuba entonces nosotros mismos tenemos una experiencia que ocurrió en el 41 la OEA impuso su voluntad de acuerdo al criterio de los países grandes de los Estados Unidos sacrificaron nuestra heredad territorial en el altar de los intereses de una guerra extracontinental no nos olvidemos que nos impusieron el tratado del río de janeiro y esa fue obra avalada por la OEA y la OEA ha sido incapaz de resolver problemas fundamentales entre naciones hermanas pero más que eso donde más hemos visto la carencia de una razón de ser de la OEA es cuando el mundo se percata que su secretario general otro transformado de revolucionario junto a Pepe Mujica ahora es un servil del neoliberalismo él prácticamente atizó el golpe de estado que le fenestró a Evo Morales legítimamente elegido presidente de la república de Bolivia entonces cuando todo esto es parte de una malévola presencia que no ha ayudado a solventar problemas que más bien los ha agravado con actuaciones totalmente dependientes de la voluntad del gran capital del imperio de las transnacionales realmente que es digno de tomar en cuenta aquella proposición de convertirlo por ejemplo al ALBA en un sustituto igual que la UNASUR nuestra en la región para que cumpla el papel que originariamente le asignaron los países constitutivos de la OEA a ese instrumento multilateral nacional en donde repito sus afanes sus fines sus proyectos son un verdadero poema de la unidad de la solidaridad de la autodeterminación y de una serie de valores que proclama el mundo como una necesidad imperiosa para la vida en paz de las naciones por manera que no es la primera vez que escuchamos es bueno que existan voces muy autorizadas como la de el presidente de México lo dijo a su tiempo Rafael Correa objetó realmente a las a la OEA por el triste papel que ha desempeñado en los conflictos puestos a su conocimiento que siempre han sido resueltos a favor de la potencia perjudicando el interés legítimo de países y el hecho más cercano evidente y doloroso fue el golpe de estado que se tomaron las castas antiracistas de Bolivia con el auspicio precisamente del primero a bordo de la OEA y entonces hay que discutir ese asunto y debe ser motivo yo me me supongo que debería ser motivo de sendas consultas populares a nivel de los países integrantes a ver cuántos de estos países todavía quieren seguir integrando esa OEA o apuestan por un organismo que dinamice la política integracionista y se convierta en una herramienta para vivir en paz este bonito muchas gracias de mi parte creo que hay una invitada de Carolina Franco de Estados Unidos no sé si Richard tendrá alguna pregunta yo quiero decir al doctor Juan Carlos una cosa importantísima antes de entrar ya con Carolina que está lista también entiendo tenemos a una señora que a su mamá está gravísima porque le hicieron una muy mala práctica médica y han ganado el juicio pero no hay sentencia en fin ella va a denunciar eso pero antes vamos a tener a Carolina pero antes de despedirme del doctor Cárdenas yo le quiero preguntar algo que me preocupa mucho relacionado precisamente con las leyes en el país cuando yo inicié la entrevista la inicié preguntando si es que realmente hay como amparar a los humildes y a los pobres de la patria que están esforzándose por concursar en líderes deportivas en fin pero parece que se los ha dejado en la indefensión hay muchos deportistas que están en la indefensión que no son amparados con la cuestión legal usted lo supo decir bien doctor pero más allá de aquello los gobiernos tienen que adoptar políticas para ayudar a esta gente que se sacrifica hasta por hacernos quedar bien son las políticas deportivas las que no están funcionando en el país o hay que hacer algún cambio adicional en la situación del amparo que tienen que tener legalmente todos nuestros deportistas la revolución ciudadana proveyó al deporte de todas las herramientas particularmente de un ministerio que le dedicó un presupuesto muy considerable importante para el desarrollo de los deportes pero ese deporte que nace de nuestro pueblo no el deporte que hoy es más bien una empresa que ya dejó de ser tal y que mueve y que mueve muchos capital ese deporte si bien es cierto mueve multitudes no es necesariamente el que promueve la formación integral de nuestros deportistas asimismo la revolución ciudadana construyó cinco centros de alto rendimiento es que había que conocer había que convivir con la rutinaria acción de los deportistas que vivían como en un hotel cinco estrellas con todos los implementos para su trabajo para su entrenamiento para su formación para su formación e inclusive recibían un salario con esto el deportista dedicaba todo su esfuerzo sin ninguna preocupación a su disciplina a la disciplina de su preferencia a su deporte pero vinieron los perversos y eso también borraron del mapa y dijeron una frase que aunque sea repetida hay que volver a hacer ¿para qué fomentar el deporte si no hemos ganado nada? ¡qué barbaridad! y hoy el Ecuador repito consta en el medallero del mundo siendo un país pequeño por ahora con tres medallas dos de oro y una de plata y por primera vez mujeres ecuatorianas suben al podium de la consagración y nos llenan de orgullo y de emoción y de lágrimas cuando escuchamos las sagradas notas de nuestro oído así que todo está hecho existe la ley los procedimientos habrá que desempolvar lo que abandonaron por perversidad y volver a la senda de la racionalidad para rescatar una inversión pública una inversión del presupuesto del Estado y así reactivemos algo que es vital para la vida del país el deporte en todas sus expresiones muy bien doctor muchísimas gracias la cátedra que ha dado hoy día señores para quitárselo el sombrero yo tuve que salir de la oficina un momento tengo una niña que tiene algún problema de salud y tuve sin embargo me fui en el carro mirándolos ¿no? en vivo y en directo porque ahorita ya se puede hacer eso le pone el wifi de su celular al equipo del carro y ya los va viendo yo los iba viendo y me parecía encantador esos temas que tocaron esta noche me lo perdí hoy día doctor pero dando gracias a Dios la ciudadanía no que eso es lo más importante así que me lo abrazo a la distancia un abrazo fuerte Hechos Ecuador es la televisión es la radio